Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sembrando buena noticia con la verdad y el amor. Agradecemos tu entrega, Juan Gerard y Conedera, apóstol de la justicia, testigo fiel del amor. Hoy te cantamos alegre, recogiendo tu legado, que en Guatemala has sembrado, nos traiga liberación. Te cantamos, te cantamos, luchando por nuestra paz, te cantamos, te cantamos, Gerard y de la verdad, le cantamos a nuestro Dios. En ti se hizo la justicia, libertad de la noticia, presencia de la verdad. Y cantamos jubilosos, Guatemala nunca más. Y cantamos jubilosos, Guatemala nunca más. Vestido de Pascua estabas, sosteniendo con tus manos la memoria de tu pueblo. Por años martirizado, te fundiste con la sangre de aquel que nos da la vida. Y denunciaste al mundo, la mano que asesina. Lo mismo que a Jesucristo, Dios te ha hecho la justicia. Tu rostro hoy resplandece, tu memoria sigue viva. Te has convertido en el símbolo que la verdad hoy reclama. Te cantamos, te cantamos, te cantamos, luchando por nuestra paz, te cantamos, te cantamos, Gerard y de la verdad, le cantamos a nuestro Dios. Que en ti se hizo la justicia, libertad de la noticia, presencia de la verdad. Y cantamos jubilosos, Guatemala nunca más. Y cantamos jubilosos, Guatemala nunca más. 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 Gracias.